...aparatoso accidente de un vehículo esta madrugada en la U540 a la altura de Bande... ...el conductor del turismo resultó herido y quedó atrapado en el interior... ...y tuvo que ser liberado por los servicios de rescate que acudieron al lugar de los hechos... ...fue trasladado al Hospital Universitario Dourense.